Yo recibo una notificación el día jueves a la tarde por parte del comandante de Gendarmería de Paso Los Libres, que había una determinación judicial que se iban a realizar los operativos de quema en Colonia Libertad. Lo tanto, indudablemente, me produjo una gran preocupación porque me pareció que dentro del cargo urbano no era factible, digamos, porque desconozco lo nocivo que puede hacer, ¿no es cierto?, la quema. Entonces, pedí, digamos, a nuestro asesor legal que tomara intervención, digamos, y pudiera contactarse con el juez para ver la posibilidad de que eso no se efectuara. Indudablemente la orden estaba dada, así que el día lunes, cuando se hace el acta, digamos, de apertura para el comienzo de la quema, se hace presente nuestro asesor municipal legal, digamos, y bueno, le plantea la inquietud y la preocupación que teníamos como desde el municipio. Y bueno, el juez interpreta el pedido, lo contempla y bueno, ayer aparentemente se labra un oficio, digamos, donde se suspende la quema. Hoy creo que para el mediodía se termina de quemar un remanente que quedaba y bueno, los otros cargamentos de otras localidades ya no se van a quemar en Colonia Libertad. Si bien es cierto, el aserradero es una propiedad privada, lo autorizó el dueño con desconocimiento total de parte del municipio y está, el aserradero está instalado en el centro prácticamente de la población de Colonia Libertad. Está a dos cuadros de la escuela, así que, indudablemente fue una preocupación de toda la población, del cual desde ya que el municipio fue el primero en hacer el reclamo. Descontento por ahí social y probablemente que esto, una vez que tomamos conocimiento de esa decisión del juzgado, interpretamos que iba a ser así, así que bueno, nos pusimos como institución, como municipio a hacer ese tipo de reclamo de que no se hiciera. Cuando yo recibo el comunicado del comandante de gendarmería, le pregunto por qué libertad, por qué se tiene que dar acá. Entonces, él me explica que hay una ley en la cual no se puede hacer quema a cielo abierto y bueno, no es muy fácil por ahí tener acceso a los bonos.